Hola, buen día compañeros en este video vamos a entrar ya con el último esquema de modulación del curso que es el esquema de modulación en ángulo la cual se divide en dos tipos de modulación modulación en fase, modulación en frecuencia vamos a tratarla de manera general y después vamos a ir viendo las particularidades que es lo que convierte a la modulación en ángulo en... perdón que es lo que convierte que una modulación en ángulo sea en fase o que sea en frecuencia ahorita lo vamos a ir viendo de una por una empecemos con esto la modulación de ángulo, bueno, primero de manera general en modulación de una onda continua como es nuestra portadora cosenoidal un parámetro de la portadora de alta frecuencia varía proporcionalmente respecto a la señal mensaje tal que existe una correspondencia uno a uno entre el parámetro y la señal mensaje es lo que ya habíamos visto sobre modulación lo que hacemos es cambiar algún parámetro ya vimos en los videos pasados que cambiamos la amplitud y tengo modulación en amplitud aquí voy a cambiar el ángulo y me va a producir dos tipos de modulación ya sea en fase o en frecuencia bueno, para una portadora senoidal en general una portadora modulada general puede ser representada matemáticamente de la siguiente forma es decir, mi señal modulada que vamos a nombrar xc de t puede ser, es la multiplicación de una señal cosenoidal cuya amplitud es a de t en función del tiempo dada por cuyo argumento es 2pi fc de t más un cierto ángulo fi de t una vez que yo escojo la frecuencia de portadora f de c los únicos parámetros que me quedan al cambiar son la amplitud y este valor de fi de t y entonces cuando yo varío esto en función del tiempo en función de una señal mensaje lo que tengo es modulación en am cuando yo varíe este parámetro voy a tener modulación en fase obviamente este parámetro se va a mantener constante y nada más voy a cambiar en este para tener modulación en fase o modulación en frecuencia o en general lo que se va a llamar como modulación de ángulo les repito entonces en la modulación en ángulo lo que ocurre es que la amplitud de mi señal portadora ya se mantiene constante ahí si ya no va a cambiar no va a ser como el caso de am ok entonces puedes quedar la señal así la amplitud le repito constante de mi señal portadora va a tener cuyo argumento va a ser 2pi fc donde f es la frecuencia de la señal portadora más un ángulo fi de t ok para la modulación en ángulo como decía la amplitud a de t se mantiene constante un valor ac y la señal mensaje es comunicada por la fase por este valor que está aquí el argumento de mi señal coseno más precisamente por este valor fi de t bueno la fase instantánea de la señal moduladora xc de t se define de la siguiente manera la fase instantánea es igual a 2pi fc de t más fi de t que si se dan cuenta esto es el argumento de esta señal es el argumento de esta señal ok entonces la fase instantánea la fase que tengo en algún instante de tiempo t y la frecuencia instantánea en hertz está definida de la siguiente manera fi de t es igual a 1 entre 2pi de la derivada de phi de t de teta de i la t de la t teta instantánea en función del tiempo que me da esto frecuencia de la portada más 1 entre 2pi la derivada de phi de t diferencial de t ok entonces las funciones phi de t y la diferencial de phi de t se conocen como la desviación de fase y la desviación de frecuencia respectivamente la modulación de fase implica que la desviación de fase este valor que vimos la desviación de fase la desviación de fase de la portadora es proporcional al mensaje entonces para la modulación de fase tengo este que mi señal phi de t es igual es proporcional a una constante kp por el mensaje donde este valor constante kp es la constante de desviación en radianes por unidad de mdt a que se refiere por unidades de unidad mdt a que si esta señal mensaje la estoy viendo en volts pues es radianes por volts estoy viendo en amperes radianes amperes estoy viendo watts radianes watts etc a eso se refiere a que la constante es en radianes por unidad de mdt ok simplemente vean que hay una relación lineal en esta parte en el argumento que era fíjate aquí que ahora lo tengo aquí entre el mensaje y algún valor que es la constante de desviación ok que es el parámetro que debo cambiar similarmente fm implica que la desviación de frecuencia de la portadora es proporcional a la señal moduladora entonces recuerden para la frecuencia instantánea lo que tenemos de la derivada con respecto al tiempo es igual a un valor constante multiplicado por el mensaje ok bueno entonces la desviación de fase de una portadora modulada en frecuencia está dada por esta expresión porque a fin de cuentas lo que quiero saber es esto para sacar eso tengo que sacar la integral recuerden aquí tengo una derivada tengo que sacar entonces la integral y me da esta integral con un respectivo cambio de variable y con estos límites donde fi cero es la desviación de fase en el instante de tiempo donde t es igual a t cero kf es la constante de desviación de frecuencia expresada en radianes por segundo por unidad de mt igual que anteriormente sin embargo es más conveniente medir esta desviación en hertz por lo tanto kdf su relación ya nos debe ser familiar es igual 2pi por una frecuencia de desviación donde fd se consta perdón como la constante de desviación de frecuencia expresada en hertz ok y esta está expresada en radianes por unidad de t en radianes por segundo por unidad entonces la salida de un modulador recuerden que en f en am también teníamos señales o más bien expresiones matemáticas que me describían una modulación de doble banda lateral con portada suprimida doble banda lateral con gran portadora etc etc que nos describían el tipo de modulación aquí también tengo un par de expresiones que me van a describir como está este mi señal moduladora si es fm o am bueno en general para una señal pm mi señal modulada en pm es igual a ac que es el valor que se mantiene constante en la amplitud de la portadora 2pi la frecuencia de la portadora en el instante de tiempo más kmp recuerden entonces que lo que estoy haciendo entonces aquí es este valor lo estoy variando en función del mensaje que es el que tengo que cambiar y por eso tengo la multiplicación de mi constante de desviación de fase multiplicada por el mensaje para que me haga variar esto y entonces tenga mi modulación de fase y en frecuencia y la salida del modulador de frecuencia es esta xc multiplicada por una señal de amplitud de mi señal portadora coseno cuyo argumento es 2pi fc de mi señal portadora más 2pi fd la integral de mi señal mensaje con cambio de variable de alfa a omega de tiempo a omega perdón me queda esto ahora nuevamente estoy haciendo variar esto pero ahora tengo una integral ¿por qué? porque recuerden que el filete lo vimos como si fuera una variable de una integral ¿ok? así varía de más esta manera este argumento para mis señales moduladas en ángulo en pm el ángulo de fase de la señal portadora varía en forma lineal con la señal modulada vean en forma lineal de forma más o menos bonita por decir de alguna manera en fm el ángulo de la fase de la señal portadora varía de manera proporcional a la integral de la señal moduladora así es como es su variación bueno de manera rápida para ver cómo es el am y el fm como ven les repito este valor va a cambiar dependiendo de la señal mensaje ya sean am o fm entonces y la portadora se va a mantener con la misma amplitud bueno tengo aquí rápidamente una señal simplemente que es un estado de 0 luego pasa a 1 y que luego puede cambiar de 0 a 1 y así y tengo mi señal portadora a esta señal portadora le voy a hacer cambiar la característica de la fase del ángulo para que me dé modulación en fase o modulación en frecuencia ok cuando tenga yo una variación en la señal pues obviamente va a variar el argumento de mi señal y al variar el argumento de mi señal este argumento de la señal pues va a variar la señal resultante y aquí lo que tengo es la señal resultante si yo le cambio pasa de un estado de 0 a 1 mi portadora voy a tener un cambio aquí en la fase por lo tanto tengo modulación en fase si hace un cambio en la frecuencia tengo un cambio aquí se ve más claramente que la frecuencia no es la misma cuando está en 0 que cuando está en 1 y esto es a partir de este conjunto de expresiones sustituyan el valor de m de t en este par de expresiones con esta señal cosenoidal la frecuencia que ustedes quieran pueden proponerla y les va a dar algo como estos ok bueno esta era la modulación fácil en una modulación por ejemplo como esta tengo una señal el mensaje es una señal senoidal la portadora es una señal cosenoidal simplemente la diferencia es que esta tiene una frecuencia mayor que esta ok les repito entonces tiene que ser proporcional la variación aquí es proporcional aquí tengo una modulación de fase proporcional a mi señal mensaje y aquí tengo una modulación de frecuencia a simple vista y verlas en un osciloscopio no voy a ver la diferencia entre cada una de ellas no voy a poder distinguir entre FM y PM pero bueno traten de ver esta es la diferencia que hay entre unos si quieren llegar a esta a este par de ondas cosenoidales simplemente lo que tienen que hacer es sustituir estos valores la señal cosenoidal en estos valores y me va a dar esto para PM si yo sustituyo aquí y esto para FM al hacer la integral ok bueno grandes rasgos es como funciona más o menos el FM ok vamos a hacer un par de ejemplos antes de continuar determine la frecuencia instantánea de la señal x de t igual a coseno cuyo argumento es 10pi de t más pi t cuadrada en un instante de tiempo t igual a 0 y un instante de tiempo t igual a un segundo ok entonces la señal mensaje es x de t a coseno 10pi de t pi t cuadrada la fase instantánea es el argumento de aquí como lo habíamos visto entonces es 10pi de t diferencial de t para sacar la frecuencia instantánea recuerden en este par de expresiones fase instantánea frecuencia instantánea el argumento de la señal y entonces lo que tengo que hacer es la derivada la derivada de esto saco la derivada de 10pi de t más pi de t cuadrada aquí está la derivada hago un poquito de álgebra nada difícil y entonces me va a resultar 5 más t y entonces el problema pide calcular la frecuencia en t igual a 0 pues es igual a 5 hertz porque t igual a 0 no me queda 5 con t igual a 1 me queda 6 hertz simple sencillo recuerden que el profesor va a ser fácil y a ustedes les toca hacer el difícil bueno considero una señal modulada en ángulo ahora mi señal modulada en ángulo estará por toda esta expresión recuerden la expresión general de las señales moduladas en ángulo es esta ok simplemente ya le estoy estudiando los valores ok ya tiene ya tiene números eso encuentre la máxima desviación de faxe y la máxima desviación de frecuencia solución comparando x c de t la que me da el problema dada con la expresión general de una portada modulada que es esta bueno ya la repetí aquí a de t bueno en este caso este va a ser constante es igual a 2 pi fc más pi de t entonces la fase instantánea va a ser igual a este valor al argumento de esto que es a partir de lo que me está dando el problema 10 a la 8 pi de t más 5 seno 2 pi de 10 a la 3 repito esto me lo está dando el problema veanla acá arriba ok bueno entonces por lo tanto phi de t recuerden phi de t es esta parte es esta parte es esto entonces es esta parte que corresponde aquí es igual a 5 seno 2 pi de t por 10 a la 3 diferencial de t para la modulación de fase recuerden que vimos que phi de t era igual a kp por m de t lo que me está pidiendo el problema es encuentre la máxima desviación de fase y la máxima desviación de frecuencia vamos a ver cómo sale bueno entonces 7 entonces si phi de t es igual a 5 seno 2 pi de 10 a la 3 que fue lo que sacamos hace ratito aquí está ok la máxima desviación de fase simplemente es el valor máximo que phi de t puede obtener el valor absoluto de phi de t entonces cuál es el valor máximo que esta señal que esta expresión puede tener no necesito ni graficarla ni encontrar máximos y mínimos para sus derivadas dado que desde secundaria me han enseñado que el máximo nivel que puede tener esto es esto viene dado por 5 ok entonces el valor absoluto el máximo valor que puede tener es este es de 5 radianes ok así de simple ya solucionamos para la modulación en frecuencia ahora sabemos que la derivada de phi con respecto a t es igual a la constante de desviación de frecuencia por el mensaje y que esto va a estar en radianes sobre segundo por la son por unidades de mt entonces radianes sobre segundo y para pasar la frecuencia lo que necesito es 2pi f de d ok entonces para que quede en hertz va a ser 1 entre 2pi diferencial de phi diferencial de t este valor y ya me queda en género nada más dividir entre 2pi entonces vamos a hacer primero la derivada nada más sin dividir entre 2pi la derivada del argumento de phi es igual a 5 coseno 2 10 a la 3 es igual a 5 por 10 a la 3 coseno de 2pi 10 a la 3 ok nuevamente la máxima desviación de frecuencia es el máximo valor que puedo tener la derivada la derivada que acabo de sacar esta ¿cuál es el máximo valor que ya puedo tener? repito ya lo sé desde secundaria es 5pi por 10 a la 3 la máxima desviación de frecuencia es 5pi 5 por 2pi 10 a la 3 radianes sobre segundos es preferible pasarlo a hertz entonces para pasarlo a hertz simplemente se divide entre 2pi y es igual a 5 kilohertz con esto ya tengo la máxima desviación en fase 5 radianes y 5 hertz que era lo que me pedía el problema hagamos otro problema más ok una señal modulada en ángulo está descrita por esta expresión la que describe mi señal modulada a considerando que xdt como señal pm es decir modulada en fase con una desviación de fase igual a 10 constante desviación de fase igual a 10 encuentre mt encuentre la señal mensaje ¿cómo sería la señal mensaje? a partir de esto considerando xdt como la señal fm con kp igual a 10kp encuentre la señal mensaje primero para fm y luego para pm en función de esto que tengo yo aquí ok entonces una señal modulada en fase está descrita nuevamente por esta expresión nuestra mejor expresión de cómo se describe una señal mensaje por en fase es kp por mt recuerden que esto es phi ok entonces la señal que me da el problema es igual a 10 coseno de 2pi bueno con todo este argumento entonces kp por mt que es esto viene dando esto 0.1 10 coseno de pi kp si kp es igual a 10 esto implica que 10m de t es decir 10m de t es igual a 0.1 de 10 a la 3pi de t ¿cuál es el mensaje? pues simplemente hago un pequeño despeje y ya me da esto 0.1 seno de 10 a la 3pi de t así de simple para fase en frecuencia quizás no lo vaya a ser tan fácil una señal modulada en frecuencia va a estar dada por esta expresión es la expresión para una señal modulada en frecuencia ok kf nos dice el problema bueno kf yo sé que es 2pi f de y que me va a estar dando el problema que vale es igual a 10pi ok xc la señal modulada del problema es esta que tengo yo aquí ok me la da el problema entonces 0.1 10 a la 3 por pi de t es igual a 10pi por la integral m de la señal mensaje con el cambio de variable a alfa es igual por diferencial de alfa entonces 10pi lo pasamos de este lado de la ecuación me queda 0.1 entre pi seno de 10pi 0 la integral de 0pi m de t diferencial de t ok tengo que encontrar la señal mensaje pero tengo aquí una ecuación integral en donde lo que me interesa saber está dentro de la integral ¿cómo resolverlo? ah gracias a Dios existe la transformada de la plaza bueno vamos a aplicar la transformada de la plaza a esta expresión que tengo yo aquí y me queda la constante pasa aquí la transformada de la plaza del seno de 10pi de 3 es esta que tengo yo aquí y la transformada de la plaza de esta integral viene dada por esta forma profesor ¿cómo lo sacó? yo ya no me acuerdo de la plaza lo tenemos de la integral de la convolución de la transformada de la plaza la integral de la convolución de la transformada de la plaza me dice que la integral de una función f menos tau multiplicada por g de tau cuya integral va es de 0 a t diferencial de tau es igual a f de s por g de s si yo hago que ahora mi f de t menos tau c es igual a m de alfa y g de t es igual a 1 entonces es lo que tengo ya el resultado ok así apliquemos así se aplicó la transformada de la plaza y entonces lo que tengo que hacer ya simplemente es despejar m de s m de s es igual a 0.1 por 10 a la 3 s cuadrada lo que tengo aquí aplicamos la transformada de la plaza porque tengo m pero en función del dominio s para tenerla en el dominio de t transformada inversa de la plaza y me queda m de t igual a 10 coseno de 10 pi a la 3 pi por t bueno ahí está lo que me da el resultado como aplico la plaza continuamos con esto el espectro de Fourier de una señal moduladas en ángulo una portadora modulada en ángulo repito viene descrita por esta expresión como dícensela siempre ya la repetimos muchas veces ya aquí y puede ser representada en forma exponencial de esta manera o sea de forma de coseno a una forma exponencial simplemente es la parte real de ac de e a la j omega omega c de fi de t por citando las leyes de los exponentes podemos expresarla de esta manera y debido a esta representación la modulación en ángulo también suele ser llamada como modulación exponencial ok si ahora expando e j este término e a la j de t en serie de potencias estas expresiones se me convierten en esto en la parte real de a a la e j c multiplicada por 1 más j más j fi de t menos 2 factorial todo esto y entonces esta expresada en formas cosenoidales y senoidales viene dada de esta manera ok la señal modulada en ángulo consiste de una señal portadora sin modular más varios términos modulados en amplitud por lo tanto su espectro de Fourier consiste en una portadora sin modular más el espectro en fi de t cuadra de t cúbica de t etc es decir para sacar el espectro recordemos que lo que hacemos es sacar la transformada de Fourier sacar la transformada de Fourier de esta puede quizás parecer muy complejo en realidad si lo es para hacer algo complejo pero sabemos que aplicando propiedades de la transformada de Fourier pues que simplemente es el el como lo dice consiste en una portadora sin modular que va a ser esta más el espectro de esta más el espectro de esta más el espectro de esta ubicados en esos valores de fete es decir esto que tengo yo aquí centrados en omega c simplemente repito entonces el espectro de Fourier consiste en una portadora sin modular más el espectro fi de t fi cuadra de t fi cúbica de t etc 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 ok el espectro de Fourier como se acaban de dar cuenta de una señal modular en ángulo no está relacionado al espectro de la señal mensaje de una manera simple como en el caso de AME recuerden que en el caso de AME lo que hacíamos era que si teníamos un espectro centrado en cero y cuando lo modelamos simplemente lo movíamos hacia acá o hacia acá y ese mismo espectro su forma en general se mantenía a menos que ya le aplicara este modulación de banda lateral residual o banda lateral única o algo así pero en general se mantenía aquí ya no es el caso ya no existe una relación simple como en el caso de AME para ir viendo poco a poco los espectros de esto vamos a empezar primero con que la modulación en ángulo la puedo todavía subdividir en dos formas de banda angosta y de banda ancha empecemos con el de banda ancha vamos a suponer que phi de t es muchísimo menor a 1 ¿qué es phi de t? el profesor sigue sin olvidarseme sin aprenderlo es esto ok si este valor es mucho menor a 1 entonces toda esta representación que hicimos la podemos reducir entonces esta representación que copiamos nuevamente aquí la podemos aproximar nuevamente la podemos aproximar a esto a coseno omega c de t más phi de t t seno de omega c un poquito más sencilla la representación dada por la ecuación anterior esta es llamada señal modular en ángulo de banda angosta ahorita vamos a ver por qué entonces las expresiones que describen las señales moduladas en ángulo pueden describirse para PM para FM de banda angosta tengo mi señal modulada en ángulo de banda angosta viene dada por esta expresión para la señal modulada en ángulo de en fase perdón en frecuencia de banda angosta viene dada por esta expresión entonces la ecuación x que que tengo aquí la que vimos anteriormente estas estas ecuaciones perdón indica que una señal modulada en ángulo de banda angosta contiene una portadora modular una portadora una portadora sin modular o sea esta está sin modular porque no está siendo afectada de ninguna manera ninguno de sus parámetros más un término en el cual phi de t multiplica por una señal desplazada en fase es esta aquí si está modulada porque es a phi de t multiplica desplazada en fase pi medios ¿por qué? porque recuerden que seno y coseno están desplazados pi medios ok esta multiplicación genera un par de bandas laterales si phi de t tiene un ancho de banda omega o no omega w el ancho de banda de una señal modular en ángulo es dos veces omega d ahorita lo vemos más un poquito más a fondo vamos a suponer que tengo mi señal mensaje va a ser una modulación una señal senoidal vamos a ver lo que significa esto si la señal mensaje es una señal senoide esto es que el mensaje sea am seno de omega t para pm y am coseno de omega t para pfm entonces a partir de estas expresiones de estas ecuaciones phi de t que recuerden que es k por m de t para pm y la integral de kf de m de alfa diferencial de alfa para fm con ambas phi de t me va a dar un valor que se llama beta seno de omega de omega de t ok pero que es este valor beta este valor beta es igual a kp la constante de desviación de fase multiplicada por am que es am am es este valor la amplitud de la señal moduladora amplitud de la señal moduladora y mientras que para fm es igual la desviación de frecuencia la constante de desviación de frecuencia por la amplitud de la señal moduladora entre omega m ok el parámetro beta es conocido como el índice de modulación para modulación de ángulo y es el máximo valor de desviación de fase para ambos para pm y fm es lo mismo que para eso análogo al índice de modulación de am que ya vimos el parámetro m si beta está definida solamente para modulaciones senoidales puede expresarse de esta manera beta delta omega que ya calculamos en un ejemplo anterior entre omega m que es la omega de la frecuencia de la señal moduladora esta que tengo yo aquí recuerden esta am siempre es la amplitud de la señal moduladora entonces delta de omega es la máxima desviación de frecuencia otra forma de expresar esta es la frecuencia instantánea menos el valor de la frecuencia de portadora el máximo valor que puede llegar a tener esta diferencia de valores ok vamos a ver su espectro de Fourier sustituyendo la ecuación phi de t igual a beta seno de omega de t en la ecuación esta que es la ecuación general de una señal moduladora en ángulo porque esta amas estoy variando esto y esto lo mantengo constante tengo lo que sigue simplemente sustituir esto aquí a coseno de omega c de t más beta seno de omega m de t nada más esto sustituyendo aquí ok la cual es una señal modulada en ángulo con modulación senoidal haciendo uso de las series de Fourier de esta señal podemos escribir esto que tengo aquí saco la serie de Fourier esta señal y me va a dar esto que yo tengo aquí la sumatoria bueno a por la sumatoria de menos infinito desde infinito hasta infinito de algo que es jn de b en función de beta coseno de omega c más n omega de beta que es esto esto quizás ya lo conocen quizás no son se llaman funciones Bessel al hacer la integral de esto para obtener la serie de Fourier me va a dar una integral muy fea algunos dirían otros dirían que no pero que sale una función muy repetitiva muy continua que se llama funciones de Bessel supongo que en honor al señor que descubrió y la resolvió las funciones de Bessel son funciones de este tipo que se ve aquí quizás le debió echar un poco más grande bueno estas son funciones de Bessel si no googlean funciones de Bessel y ahí les van a salir otras gráficas todas son iguales a estas son funciones se parecen mucho a las senoidales pero vean que va decayendo su valor para diferentes valores de beta diferentes valores de argumento el argumento beta que tiene cada uno para una coseno o seno el argumento es lo que tengo aquí adentro se les había olvidado para una función Bessel el argumento nuevamente es esto y va cambiando va a depender del valor que yo le ponga al argumento beta este y tengo funciones Bessel primer orden 1,2,3,4 etc bueno les repito j beta es la función Bessel de primer orden perdón de primera clase de orden n y argumento beta de primera clase porque también hay de segunda de tercera de cuarta son sus derivadas etc de orden n esta n me da el orden esta es la de primer orden esta es la de segundo orden esta es la de tercer orden esta es la de cuatro quizás si no se ve lo busquen en google y ahí aparece ok y argumento beta este es beta el eje x el argumento beta que voy a poner ahí ok a partir de la expresión anterior y de las propiedades de las funciones Bessel se observa la siguiente porque tiene propiedades bien bien definidas que pueden ustedes buscar también en internet ahorita no las puse pero bueno el espectro de una componente a la frecuencia de portadora más un número infinito de componentes de bandas laterales a la frecuencia el espectro consiste de una componente a la frecuencia de portadora más un número infinito de componentes de bandas laterales ubicadas en esta frecuencia es decir es esto es la portadora es decir el espectro consiste de una componente a la frecuencia de portadora, más un infinito número de componentes de bandas laterales, cada uno de estos son diferentes bandas laterales son, recuerden las frecuencias, la transformada respecto de una señal con senuidad, pues es un impulso, son estos pequeños impulsos que tengo yo aquí, que amplitud y que tamaño que separación debe tener cada una de estas, me las van a dar bueno, la amplitud, las funciones veser y la separación, ahorita lo vamos a ver las amplitudes relativas de las líneas espectrales dependen de un valor JNβ y el valor de JNβ, se hace muy pequeño para valores grandes de N el número de líneas espectrales significantes, o sea, porque recuerden que decía que era un número infinito pero no todas tienen la misma amplitud, no todas tienen la misma significancia no todas me van a aportar lo mismo, o sea, puedo llegar a despreciar algunas de ellas bueno, el número de líneas espectrales significantes, es decir que tienen una amplitud relativa apreciable es una función del índice de emulación beta con beta mucho menor igual que 1, solamente J0 y J1 son significantes, es decir es este primer caso J0 es esta y J1 son estas dos están aquí y dos líneas de bandas laterales si beta es mayor o igual que 1, habrá muchas más líneas de bandas laterales que son estos casos que tengo yo aquí muchos más casos de líneas de bandas laterales ok pero entonces, ¿qué valores, qué amplitudes van a tener cada una de ellas? pues va a depender del argumento de beta que tenga cada una de ellas por ejemplo, para la frecuencia central lo único que tengo que hacer es tengo que calcular primero el valor de beta y vean el valor de beta podría hacerlo de manera gráfica a lo mejor beta voy a suponer beta 6 y simplemente trazo mi línea y veo cuánto cruza y veo los valores para cada una de las funciones gracias a Dios existen tablas que me dan el valor de beta como tengo aquí para diferentes valores de beta quizás no todos los valores de beta están bien definidos pero lo suficiente como para poder obtener estos valores la amplitud de cada una de estas espectros fin de cuentas estos espectros que estoy aquí son estos pero vistos de forma un poquito más amplia para que se visualice mejor entonces me los va a dar esta función beta lo único que tengo que hacer es sustituir el valor en el siguiente video hacemos un ejemplo de cómo funciona esto y la separación que hay entre ellos viene dado por primero el primer hito va a estar dado centrado en fc en la frecuencia de portadora y los otros va a estar frecuencia de portadora menos la frecuencia moduladora menos dos veces la frecuencia menos tres veces la frecuencia y así menos cuatro veces y así sucesivamente hacia acá con hacia acá ¿cuántos de ellos van a ser significantes? va a depender del tipo de modulación que yo tenga como en este caso para el de banda angosta que tenemos nada más son significantes este el de en medio y los dos de al lado y los otros ya se hacen son muy muy chiquitos ¿ok? por lo mientras aquí le dejamos en el siguiente video hacemos más ejercicios y continuamos con el fm ok